Se van a ir para atrás, no se me vayan, se van a ir para atrás. Vamos con Galilea Montijo y Lili Brillanti. El tema pica existiente, como decía el programa de televisión. Esto realmente sigue y sigue y sigue. Recordemos que Lili Brillanti salió en una entrevista a decir que Galilea Montijo amenazó con darle sus cachetadas guajoloteras si seguía ahí molestándola, ¿te acuerdas? Y luego Galilea salió y dijo, ay, pero esa pasó hace 20 años y fue porque ella me quiso provocar, porque ella vendía notas y porque ella no tenía madurez, al igual que yo. Ok, pues ahora los amigos de Galilea, haz de cuenta como en la secundaria, fueron a hacerle montón a Lili Brillanti. En hoy, ¿no? En hoy. ¿Y por qué no hacemos montón? Te digo que se comportan como si fueran adolescentes. Entonces, llega, en la adolescencia sí era en la secundaria, llegaba un estudiante a medio, a medio, este, ¿cómo se dice? Año, y lo trataban de la fregada, ¿no? Porque era el nuevo. Y le hacían bullying. Así como. Hagan de cuenta, así se portan en hoy. Luego, molestan a una amiguita y entonces todos juntos a hacerle montón a la otra porque nos cae mal. Así le hacen en hoy. ¿Tienen catorce años los de hoy? ¿Tienen catorce años? En su mente. En su mente, ¿no? Y ellos salieron a decir, mira, por ejemplo, Andy Escalona. Hay gente que vive de la fama y gente que vive de la infamia. Eso es. ¡Ay, Dios mío! Sacar algo de hace veinte años para hacerse notar y ponerte en el reflector, opinó Andy Escalona. Ahora, a ver, mira, no es por defender a Brillante, porque ni la conozco, ni me interesa defenderla, ni nada. Pero, todo mundo cuenta anécdotas de hace veinte años. Claro. O sea, Pati Chapoy va con Mara y cuenta lo de Ventaneando, lo de Televisa de hace veinticinco, treinta años. ¿Sí o no? Y quién le digas. No, pero lo que está haciendo Brillante es una acusación que yo creo que debió hacer hace veinte años. No, pero es que lo está contando como una anécdota, es una entrevista de semblanza, no es de que salió en un video a decir, voy a denunciar algo que me pasó hace veinte años. Es una entrevista de semblanza. Lo que sí, que hagan un montón, pues yo creo que Galilea se puede defender sola y lo hizo muy bien frente a los reporteros, ¿no? Como para qué trae una sección exclusiva de vamos a tirarle a Lili y a decirle que nunca ha brillado y que es una nada queverienta y todo eso que me sacaron en la sección. Se me hace de catorce años, como dicen. Es que mira, Mariana Ochoa estuvo el... Lo voy a poner de lo más vigente que hay. Mariana Ochoa estuvo el sábado en el minuto que cambió mi destino. Y ahí habló de cuando estuvo en Onda Vaselina y lo que pasó con Julissa. Sí. Lo de Julissa pasó hace veintidós años. ¿Por qué tampoco...? Entonces también vamos a decir, ¿por qué cuenta eso Mariana Ochoa? ¿Por qué saca algo de veinte años atrás? Pues no, porque lo que está contando es una entrevista de semblanza. Lili Brillanti también era una entrevista de semblanza. Y le preguntaron qué pasó en Vida TV y ella dijo, pues pasó esto. Tiene derecho, ¿no? Pues sí le pasó. Pues yo creo que aprovechó el momento de que Galilea está como que en boca de todo mundo para decir de aquí me cuelgo, ¿no? Pues mira, luego dice, tiene veinte años. Esto dijo Sebastián Reséndiz. Dijo, tiene veinte años. Es un reportero, ¿no? De espectáculos. Tiene veinte años que la señora no está en el mapa. Hay gente que es como una tijera oxidada porque ya no despuntó Lili Brillanti. Debería tomar clases de arqueología porque le encantaría revivir chismes fósiles. Por eso cumplió su objetivo porque estamos hablando de ella. Uy, te digo que le hicieron montón. Y finalmente, Marta Figueroa aseguró que Lili Brillanti acudió a pedirle trabajo a la productora de hoy, petición que evidentemente será rechazada. Lo único que le debo de decir es que si quiere ser conductora, lo primero es tener timing y resulta que después de dar estas declaraciones, viene a pedir trabajo a nuestra productora Andrea Rodríguez. Dice eso, Marta Figueroa, todos hicieron montón, ¿no? Sí, se vieron como muy montoneros. Aparte, ella ya se había defendido un día antes, hombre. Es así que dijo exactamente lo mismo que dijo el día anterior, lo dijo en hoy. Hoy. Ajá. Entonces, no le hagan montón. Pues finalmente les digo, es una entrevista de semblanza. El día que Galilea vaya con Mara o que vaya con quien le dé la gana y le van a preguntar, ¿y hace veinticinco años que hiciste este proyecto? Y si dice algo también, entonces, va a hacer nota y le van a reclamar. Le van a decir, ¿para qué dijiste eso, Galilea? Si pasó hace veinte años, ¿no? Pues al final del día es parte de la historia de estas personas. Nunca faltan los barberos, dice Rosy Martz. Pues sí. Entonces, sí, de alguna manera quisieron ser barberos con su compañerita, con su compañerita que es Galilea, ¿no? Bueno, vámonos con otro. ¡Otro chismazo!